¡Siguen llegando a la Cámara de Diputados o a la Comisión que estudia el presupuesto, las distintas reparticiones del Estado, hoy le tocó al equipo económico o a parte del equipo económico nuevamente, Camila Pírez, está allí en el Palacio Legislativo. ¿Cómo estás Camila? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, nos encontramos aquí en el anexo del Palacio Legislativo, donde desde temprano está sesionando justamente la Comisión de Presupuestos y Hacienda, que recibió temprano, como bien decían, a parte de una delegación del Ministerio de Economía, una reunión que todavía se extiende. Recordemos que hoy es el último día que se recibe a las delegaciones y por eso ha estado bastante concurrido aquí el anexo y con varias novedades. Vamos a compartir en primera instancia lo que señalaba el legislador por el Frente Amplio, Alejandro Sánchez, asegurando que hay algunas partidas o hay algunas disposiciones que le darían, según dijo, un poder ilimitado al Ministerio de Economía y se refirió además a los cargos de confianza, que es uno de los temas de los que se ha hablado en las últimas semanas y se ha puesto sobre la mesa. Hay también novedades vinculadas a la creación de tres juzgados para violencia de género, pero vamos a ver en primera instancia si les parece lo que decía el diputado por el Frente Amplio. Hay un conjunto de disposiciones que están en este articulado, se lo decíamos al MEF, que le dan un poder ilimitado al Ministerio de Economía y Finanzas, que incluso es hasta ahí inconstitucional porque el Ministerio de Economía y Finanzas podrá recortar, después de aprobado este presupuesto, partidas presupuestales a los organismos del 2020, estamos hablando de la Universidad de la República, estamos hablando del Poder Judicial. Es decir, el Poder Ejecutivo junto con el Ministerio de Economía y Finanzas puede recortar partidas que ya aprobó el Parlamento al Poder Judicial, nada más ni nada menos. Con lo cual esto le estamos dando un superpoder al Ministerio de Economía y Finanzas que es desmedido y que además contradice totalmente la Constitución de la República. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, estamos hablando de un gasto de un millón de pesos más por mes en salarios de los cargos de confianza. Entonces, en este sentido yo creo que el argumento de los mejores se cae por su propio peso porque ya están, quiere decir que ya asumieron esa función, el argumento de la austeridad del gobierno se cae porque no se sostiene. Y en los últimos minutos, mientras aguardamos justamente por la conferencia de prensa de la Delegación de Economía, se conoció por parte de legisladores de la coalición esta asignación de recursos que, bueno, se identificó y que se logró para la creación de tres juzgados para violencia de género que, bueno, el Poder Judicial deberá determinar dónde estarán localizados, estiman que al norte del Río Negro, pero habrá que esperar para ver qué es lo que sucede. Se trata de una partida de 57 millones de pesos anuales y que proviene de una partida dispuesta para sentencias que estaba por debajo, entonces, bueno, se aprovechó de alguna forma este remanente para cubrir lo que era la creación de estos juzgados que va a implicar infraestructura y otros gastos, pero esto es lo que decían entonces los legisladores hace minutos nada más cuando realizaban la siguiente conferencia. Días y semanas de trabajo conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, hemos logrado identificar una partida anual que permitirá la creación de tres juzgados de violencia hacia la mujer basada en género, los cuales estarán radicados en departamentos del interior a juicio luego que el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia identifique y distribuya estos juzgados en los departamentos que hacían tienda pertinente. Esta partida será financiada con parte de lo dispuesto en el artículo 592 del texto remitido por el Poder Ejecutivo que estaba inicialmente adjudicada para el pago de sentencias vinculadas al tema de los funcionarios luego de tantos años del proceso vinculado a ese aspecto. Y quienes se encuentran además aquí recibidos por la comisión es una delegación de FENAPES. Los docentes tenían previsto asistir a las 13 horas, pero debido, como les decíamos, a esta convocatoria y al tratamiento que se ha extendido en el tiempo de la delegación, bueno, fueron recibidos a las 16 horas. ¿Qué es lo que planteaban de antemano? Bueno, una preocupación por lo que podría ser el ajuste presupuestario y que tendría, según advirtieron, un impacto negativo en la educación, específicamente en lo que tiene que ver con las condiciones de aprendizaje. Estiman que va a haber más alumnos por clase y además expresaron su preocupación y cómo están manejando el tema de cómo mencionaron de los recortes de horas vinculados a los coros, pero también a otras áreas. Vamos a ver lo que decía José Olivera, quien adelantó además que el domingo se va a realizar una asamblea y que se están evaluando medidas de movilización. Nuestro objetivo de llegar al 6% más 1% del PBI para ANEP, UDELAR y UTEC, más el 1% para investigación e innovación, cada vez se aleja más y por lo tanto a partir del próximo año todo el sistema educativo, no solamente la ANEP, va a sufrir el impacto negativo de ese ajuste estructural del gasto que en términos objetivos y absolutos lleva a que en el 2024, si tomamos las propias proyecciones que hace el Gobierno Nacional, lo que va a estar recibiendo en términos del PBI como en términos absolutos en montos de dinero, la ANEP, va a ser menor a lo que recibe en este 2020. Vamos a tener una asamblea el próximo día domingo donde hay propuestas de movilización arriba de la mesa que están siendo discutidas por el conjunto de nuestras filiales. Obviamente que también estamos tratando de coordinar con el conjunto de trabajadores públicos dentro de lo que es el Departamento de Trabajadores Estatales y Municipales del PICNT y donde es muy probable que salgamos con una resolución clara de ir a una movilización casi segura en la segunda quincena del mes de octubre. Recordemos, como decíamos al comienzo, que la Comisión de Presupuestos hoy es el último día que recibe a las delegaciones, después tendrá que analizarlo a nivel de la Comisión para luego trasladarlo al plenario. En minutos nada más nos volvemos a convocar con más novedades a propósito de lo que resulte. Gracias por ver el video.